Año del 61 Del 23 de diciembre Nació Fautino Solorio En una linda región Su pueblito robo al cabo Lo lleva en el corazón Se vino a Estados Unidos Y su historia comenzó Al principio fue difícil Y a las drogas se metió Las drogas nunca perdonan Pero el de ella se alejó Un día ya por la tarde Un accidente sufrió Un loco que iba testeando Con un carro lo chocó Fausto voló por los aires Fue una escena de terror Cuando Fautino iba al aire Una pierna él perdió Quedó dentro del carro De aquel que lo impactó Fausto ya muy mal herido Seis días en coma quedó Las ambulancias lloraron Y la calle se cerró Para hostiar a Fautino Que duro golpe llevó Salió en todas las noticias De radio y televisión Y en la banda digital Mi amigo Fausto no solorio De arriba a Rubalcao Muchacano ya Cuando llegó al hospital Algo raro sucedió Su cuerpo entró para adentro Su alma afuera se quedó Y debajo de un árbol A él seis días esperó Ya pasaba el sexto día La batalla iba a ganar Un rayo lo encandilaba Pues el que lo iba a guiar Y subiendo al cuarto piso Por fuera del hospital Cuando miró para adentro No lo podía creer Dios mío que está pasando Esa persona soy yo Y haciendo un último esfuerzo Su alma su cuerpo encontró Hoy la vida le ha cambiado Pues vive un poco mejor Ayudando a mucha gente Pues tiene un gran corazón Y los que no lo querían Ahora le llaman patrón Ya con esta me despido Solo les quise cantar Una historia verdadera De un gallo de Michoacán Viva Faustino Solorio Un amigo de verdad Sincronía Solorio Y Euro Y Euro